México vive un momento histórico muy importante, y es que más allá de todas las idioteses que hable Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, los mexicanos por primera vez en la historia vamos a decidir entre dos mujeres quién va a ser la nueva presidenta de la república. Sí, el país se une a la corta lista de mujeres presidentas, se une a Margaret Thatcher en Inglaterra, a Michelle Bachelet en Chile, a Angela Merkel en Alemania, mujeres grandes que han hecho historia en su país, y es que más allá de todas las rencillas políticas y más allá de las situaciones que estén alrededor de la lucha de las mujeres, las tres personas, las tres candidatas que están ahí en este momento, tanto en el frente como por parte de Morena, son mujeres capaces, mujeres que académicamente, políticamente o empresarialmente han demostrado lo que este país representa. Un país en donde las mujeres tienen que salir a trabajar, tienen que hacer todas las funciones de un hogar para poder subsistir, tienen que hacer todas las labores del gobierno para poder así llegar a ser un mejor país. Tenemos a Claudia Sheinbaum, una mujer que independientemente de todo lo que sucede a su alrededor, es una académica importante y es una científica. Tenemos a Beatriz Paredes, una política que ha sido de todo en el gobierno. Una mujer que ha tenido hombro con hombro la lucha con hombres, y también ha salido adelante por sus ideas y sus instintos. Y tenemos a Xochitl Galvez, una empresaria que se dedicó a la política. Una mujer que viene desde abajo, más allá de lo que diga la gente de Morena, una mujer que ha luchado en un mundo lleno de hombres, una mujer que se encadenó para demostrar que sus ideales son más fuertes que todo lo que está alrededor. Sí, México va a decidir entre dos mujeres cuál va a ser la solución de este país. Y es que más allá de todo lo que esté pasando, México necesita a una mujer en la presidencia. Necesita otra visión, necesita otros conceptos. Hoy los mexicanos nos podemos dar cuenta que todos estos últimos años le han pertenecido a las mujeres. Lo hemos visto el 8 de marzo, lo hemos visto en cómo increpan a la policía, a los granaderos, a todas las instituciones. Las hemos visto tomar en cada momento todos los templetes y levantar la voz. ¿México está preparado para ser gobernado por una mujer? Claro que sí, porque las mujeres son ese pilar fundamental de este país. Y hoy los mexicanos nos debatimos, afortunadamente, entre misoginia política, en que una mujer es la mejor opción para todo esto.